El título de hoy lo puse invocar al Señor en todo tiempo. Quiero compartir con ustedes el pasaje donde el salmista en el libro de Salmos capítulo ochenta y seis verso cinco. Él decía porque tú Señor eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invoca invocar al Señor. A veces queremos buscar al Señor en situaciones cuando realmente ahí necesitamos, pero estamos bien y queremos olvidarnos aparentemente de él. Y aquí el salmista según el contexto, él también pasó por momentos difíciles, momentos buenos en su vida, en su vida propia y él decía que hay que invocar al Señor porque él es bueno y perdonador, dice, y grande en misericordia. Pero qué dice? Un poquito más abajo dice para con todo lo que le invocan y brevemente en esta mañana, querido oyente, querido amigo, yo te animo a que podamos invocar al Señor, podamos buscarle a él porque él es, él es el perdonador. No importa en qué situación te estás encontrando, no, no me va a perdonar, ya no voy a salir de esto, no. El propio salmista lo decía, él tuvo diferentes tipos de situaciones en su vida y el Señor volvió a perdonarlo. Y en esta mañana yo te digo que él también te puede perdonar, él te puede sacar de ese pozo, él te puede sacar de ese lugar donde vos decís ya no tienes solución. Pero lo importante es que vos personalmente depende de mi persona invocar al Señor, entregarme a él y recibir su perdón. Nada es imposible para nuestro Dios para que él nos perdone, pero depende muchísimo de nosotros invocar al Señor y ponerlo a él en primer lugar.